A mí nadie me dice lo que puedo o no puedo ser, y mucho menos un zorro memo y cobarde que lo único que ha hecho en la vida ha sido traficar con polos. Escucha, todo el mundo viene a Zotropolis pensando que puede ser lo que quiera, pero no es así. Solo puedes ser lo que eres. Zorro astuto, conejita boba. No soy ninguna boba. Claro, y eso no es cemento fresco. Nunca serás una poli, aunque como controladora eres supercookie. Quizás llegues a supervisora. Seguro que sí. ¡Anda, eh! ¡Si son mis papis! ¡Ay, mírala! Hola, cariño. Hola, Yudidudi. ¿Qué tal tu primer día en el cuerpo? Me ha ido genial. Sí, todo como esperabas. Totalmente. Incluso mejor. La gente es super maja y siento que mi labor es importante. ¡Un momento! ¡Hay porras, Molly! ¡Mira eso! ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Eres controladora de parquímetros? Oh, ¿esto qué va? Si esto es solo temporal. Es el trabajo más seguro del cuerpo. ¡No es una poli de verdad! Gracias a nuestras plegarias. ¡Qué alegría! ¡Controladora de parquímetros! ¡Controladora de parquímetros! ¡Ha sido un día muy largo y voy! ¡Eso es! ¡Vete a descansar! ¡Los parquímetros te necesitan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eh, colega! ¿Puedes bajar esa música tan deprimente? ¡Deja un paz a la controladora! ¿No la has oído? ¡Se siente fracasada! ¡Cállate! ¡No, cállate tú! ¡No, que te calles tú! ¡No, que te calles tú! Mañana será otro día. ¡Pero puede ser peor que hoy!